¿Qué tal amigos? Estamos en la bellísima ciudad de Madrid en el Palacio Municipal. Besitos de chocolate a todos mis fans de Ecuador. No dejes de enviarnos un saludo a todos sus fans de Ecuador desde esta décima edición de Los Platinos. La gente linda de Ecuador que nos quiere un montón gracias a todo ese público de Ecuador que emociona. ¿Cómo te sientes en esta décima edición de Los Platinos? Muy feliz de estar acá. Amigos de Ecuador tienen chocolate y les mando un beso enorme. ¡Qué gusto! Bueno, nos encantaría saber qué significado tiene Chinchón. La palabra Chinchón, ¿qué significa? Chinchón es un pueblo como vimos, un pueblo del cine. Está siempre vinculado al cine desde los años 50 y 60. Se hicieron las grandes producciones cinematográficas. La Vuelta al Mundo en 80 días. El maravilloso mundo del circo con John Wayne, Claudio Cardinale, Rita Hayworth, Orson Welles y los campanadas en día y noche. Los siete magníficos con Will Grimmel y Charles Bronson. Y luego posteriormente todo el cine español. El año lo han rodado Pedro Almodóvar, El Matador, Alejandro Amenábar. Estuvo también Luis Mariano allí con Carmen Sevilla en La Bella de Cádiz. Y ahora últimamente, en este último año, ahora se traen a la película Wes Anderson, que ha estado un año anterior grabando. Y por aquí en nuestra calle han estado Tom Hans, y a estar el Johansson, Bill Murray, Margot Robbie, Hilda Swinton. Es decir, que somos un pueblo del cine. Podemos estar eternamente nombrando y nombrando y nombrando ese infinito. ¿Cómo han logrado atraer esta gran industria cinematográfica? Sí, sí. La verdad es que siempre ha sido así. El Cinción es un pueblo con unas infraestructuras. Un pueblo que se ha mantenido como el pueblo, porque somos patrimonio del teoreo artístico. Y tenemos todo muy medido, muy cuidado, para hacer eso cada mes. Tenemos, no es una serie de televisión, sino que está en Águila Roja o está Belve con estado cualquiera. Es un anuncio, digamos, publicitario. Y bueno, Cinción es un propio plató cinematográfico para todo eso. ¿Y los cinco mil habitantes que están ahí, disfrutan de todo este plató constante? Sí, ya están acostumbrados. Se le corte una calle porque va a haber una grabación. Y ya estamos totalmente... ¿Y salen a tomar fotos y autógrafos y también hacen de extras? Sí, sí, sí. Estuve en la película de Wes Anderson y hubo más de 300 personas haciendo de extras para esta película. ¿Y usted ha actuado alguna vez en alguna de ellas? No, no he estado en ninguna. La verdad es que mi representante pedía demasiado, entonces no, no estuve. ¿A nivel de Tom Hanks, más o menos? Un poquito más bajo. Un poquito casé, un poquito más bajo. Yo diría más alto más bien. Ay, nos encantaría que por favor invite a la gente de Ecuador a visitar esta ciudad tan maravillosa que es Madrid. Chinchón especialmente con toda esa belleza, esa magnificencia que tiene y ese plató cinematográfico de película. Pues nada, un abrazo fuerte a todos los hermanos de Ecuador. Chinchón está media horita nada más de Madrid y del aeropuerto de Madrid-Barajas. Y la recibiremos siempre con los brazos abiertos. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Quisiera una última cosa. Quisiera que les cuente a las personas interesadas en el cine, a los empresarios, lo importante que es el ingreso que proporciona la industria cinematográfica a Chinchón. Sí, primero es una publicidad impagable. Por ejemplo, un año entero esas producciones. La gente que viene simplemente a ver a los actores, a ver si los puede saludar y puede ver. Y luego, por supuesto, cuando llega una de estas, por ejemplo esta que comentamos última, ha podido repartir más de cuatro millones de euros en toda la zona, porque tuvieron el parado de turismo nacional y que teníamos seis meses cerrados para ello. Todos los hoteles, hostales, casas rurales. No solamente de Chinchón, sino de toda la zona. Y luego, pues, también el tema de tasas de impuestos que el ayuntamiento siempre se lleva a lo que es muy importante para nosotros. Más que económicamente a nivel de prestigio para Chinchón. ¿Hasta la realeza ha querido verificar si eso es verdad? Sí, hemos tenido la suerte en esta Semana Santa. También hacemos 60 años de escenificación de lo que damos la pasión entre nosotros. Que se hace el Sábado Santo. Y tuvimos la fortuna de que estuviera toda la familia real completa. sus majestades y las infantas estuvieron entre la gente, la verdad que fueron muy llanos, muy cercanos, y estuvieron dentro de la gente viéndose por parte. Muchísimas gracias y muy bien merecido y de verdad les deseo todo lo mejor. Y gracias por su amabilidad y ser grandes anfitriones. Bueno, encantado de haber estado con vosotros y de que vengues a ver a Chinchón. Viva Chinchón, viva los platines, viva el cine. Y viva Ecuador. Y gracias. Un saludo a la gente de Ecuador y que disfruten esta gala del premio de Ecuador. Hola amigos de Ecuador, soy Natalia Oreiro y estamos en Hablando de Cine. A Ecuador que les echo mucho de menos y no tardaré en volver. Decirles que les quiero mucho, que soy Andrés Suárez y que muy pronto nos vemos. Un gran saludo para la gente de Ecuador, hablando de Cine. Un saludo muy grande a toda la gente de Ecuador, espero que estén bien. Les quiero mandar un saludo muy cariño para la gente de Ecuador. Un saludo muy grande a toda la gente de Ecuador, que gracias por el apoyo. Ya no queráis a mí, sino queráis al mundo. Un saludo muy grande a toda la gente de Ecuador. Y ojalá nos vamos de pronto. Chao. Vale.